ay dios mio ay dios mio déjame llamarla conmigo a ver que es la que hay a ver que hace mera cholo que es la que hay por donde tu me estas llamando del carro brother del carro no tu me asustes que es la minifinque tu me vienes y me sales con esos portales que paso que hay que tu quieres? una pana una pana? si mira que estoy tumbando esta esta bien grande esta 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 tengo esta de acá tambien cual quieres? no la de acá la de acá esa misma esta? si 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 recién tumbadita zumba que va a hacer con esto? tostones tostones de pana y tiene aceitito? yo creo que si pues toma haz tostones a mi nombre después yo cuando vaya para allá pues entonces hacemos tostones juntos toma las ganas que te dejen pasar una pana así mira el gorrito mira después esta el sol en cabo rojo la boutique de mi tía así que mira y en artesanías jugabillas en combate así que mira a ver si quieres uno artesanías jugabillas y la boutique pues esta el sol de mi tía así que nada vamos para el patio tumbar una pana porque no es así de fácil como teletransportarla así que vamos para el patio bueno voy para florida orlando miami todos esos lugares allá en florida y tengo un reto voy a ver si me puedo llevar una pana si no me dejan pasarla pues ni modo tendré que buscarla un lugar allá donde la vendan pero me dicen que es bien difícil conseguirlas así que mira esta mata tengo que tumbarla ya tiró el jacimo y se me olvidó se me olvidó mira tiene tiene el tronco del jacimo ahí pero tengo que cuando venga el viaje la la tumba y la botón pero nada voy a intentar coger una pequeña porque si tampoco voy a coger una grande porque si cojo una grandota tú sabes pues pesa más y es más notoria se notará más así que voy a intentar coger una pequeña para que uno ocupe mucho espacio a ver si logra pasar hasta Orlando hasta florida que ustedes creen lo lograré o no lo lograré vamos a ver mi gente vamos allá bueno no sé si me veo ahí pero la pana que quiero tumbar es esta así que voy a sacarle la hojita esta que me está estorbando ahí y voy a intentar tumbar esta vamos a ver si me sale de una vamos a intentarlo ahí se fue cayó la pana yo dije que iba a buscar una pequeña pero esta está grande ahora prepárense para ver si me si logro pasarla por agricultura y por todo eso que ustedes creen yo sé que el lechón no se puede llevar pero la pana nos han dicho que no se puede llevar contra una pana esto no es nada malo esto es pana vamos allá bueno aquí se va la pana espero que no me la saquen ay dios mío voy a dejar la maleta un poquito de lojecito antes de ir un poquito de lojecito antes de ir un poquito de lojecito antes de ir bueno ya estoy en el aeropuerto vamos para agricultura a ver si me dejan pasar la pana hay mucha gente hoy pasó la primera prueba de agricultura ahora vamos a pesarla a ver cuánto pesa a ver cuánto pesa estamos en ley vámonos bueno ahora esperando en el gate 7 me tocó en el último a esta hora son las 4 de la mañana no hay nada abierto así que no voy a poder beber café me voy a tener que conformar con el cafecito aguadito del avión así que nada ya por lo menos la pana pasó la prueba vamos a ver si nos la sacan de camino esperemos que no pero si llega sana y salva vamos a ser doctor así que va bien va bien esto ya básicamente hemos llegado así que vamos a ver si la pana está viva todavía aquí estoy esperando a YOLO que me baje a coger YOLO vamos a ver si llega por ahí se supone que ya está por ahí me dio que estaba 5 minutos y él es bien puntual así que ya mismo tiene que estar por ahí mira nada más que chulada era el cumpleañero el cumpleañero lo hemos logrado ya yo lo me busco tengo la pana allá atrás bueno esperemos que no la hayan sacado en a veces la sacan a veces la sacan pero por lo menos lo intentamos vamos a ver si cuando yo abra la maleta está allá atrás y que vamos a hacer con esa pana si está buena si está buena hay que hacerla hoy por ley y es el cumpleaños YOLO así que esa parte de tu regalo una pana que mejor que eso una pana recién tumba y literal la de un vejeciente y me la traje en la maleta así que nada mi gente vamos a ver cuando lleguemos allá a ver si está la pana vamos a ver cómo está la pana a ver si llegó si está si está ay dios mío 10 peros esa es la parte de abajo oh 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 a las medias salieron mis paras vamos a ver vamos a ver eeeh estás aquí y está ay dios mío mira ahí está mira sólida vamos a hacer tostones lloró llorando eso es un servicio PIP que el Givalomodel no hace si quieres que este servicio me puedes llamar al 777 para hacer tostones ponerle la neverita gasolina en lo que comemos en lo que echamos gasolina y entonces ahi está yolo echándole gasolina cuánto tu le echas 30 premium avanza y llena del tanque que vamos a hacer tostones de pana vinieron esa pana vino exclusiva desde puerto rico que presta gasolina vamos aquí echándole gasolina al cajollolo a tres potes yolo visión cumplida vamos a hacer yo por lo menos yo quiero hacer tostones que tú quieras hacer con la pana yo quiero hacer tostones mofongo casca de pana chip de pana lo que tú quieras con esa pana es bastante grandecita así que podemos hacer para la cáscara tostones y también hacemos un mofongo de pana en el próximo vídeo vamos a estar haciéndolo así que pendiente a mi canal de youtube el híbaro moderno instagram facebook y en todas las redes sociales cumplió año llegó a la peseta nos vemos mi gente logramos pasar la pana para estados unidos yo pensaba que no se iba a poderlo sabía yo pensé que yo iba a poder pasarla pero lo logramos así que nada mi gente nos vemos el próximo vídeo